Buenas tardes, bienvenidos a los servicios informativos de 30 televisión en este lunes 12 de abril. Las cifras de contagio en Navarra siguen siendo preocupantes con cerca de 200 nuevos casos en la jornada de ayer, 197 contagios nuevos, algunos menos que el sábado, pero hay que tener en cuenta también que los fines de semana se realizan menos pruebas PCR. Además sigue aumentando la presión hospitalaria, de hecho hay cerca de 40 pacientes ingresados en la UCI, cifras que nos hacen volver al mes de diciembre. En nuestras localidades Villafranca registraba ayer 8 casos nuevos, fueron 4 en Peralta, también 4 en Funes y 3 en Andosilla. En el caso de Lodosa ayer se detectaron 5 nuevos contagios. En esta localidad el consistorio cerró la semana pasada parques y también el patio del colegio para evitar aglomeración de personas. También se aplazaron las actividades culturales previstas para este fin de semana, con más de 100 casos activos y más de 500 personas confinadas en la localidad. La alcaldesa Lourdes San Miguel apuntaba que los casos son de la cepa británica, que es más contagiosa y que deriva además en un mayor número de ingresos hospitalarios también entre gente joven. Por eso hacía un llamamiento a los vecinos en unas horas cruciales que determinarán el tipo de restricciones que se deben aplicar allí, aunque de momento se descarta el cierre perimetral del municipio. Nuestras acciones este fin de semana van a repercutir directamente en las medidas restrictivas que tengamos que acatar las siguientes semanas. Por eso pedimos la colaboración de todos y de todas para cumplir con las medidas preventivas y limitar la actividad social al núcleo convivencial. Lodosa ha demostrado más de una vez que sabe ser responsable y sé que ésta va a ser una de ellas. Además, la primera edil recordaba las medidas que ya ha tomado el propio consistorio. Desde el ayuntamiento hemos tomado las medidas que estaban en nuestra mano, trabajando conjuntamente con el Centro de Salud y Salud Pública. De esta forma, hemos cerrado parques infantiles para evitar aglomeraciones y hemos aplazado la actividad cultural prevista. También hemos solicitado mayor seguridad ciudadana. También desde el Centro de Salud de la localidad hacían este llamamiento a los vecinos. Desde el Centro de Salud queremos agradecer vuestra colaboración y pediros que salgáis de casa solo para lo imprescindible. Si estáis con personas que no convivan con vosotros, tened mucho cuidado, mantened la distancia de seguridad y no os quitéis la mascarilla. Si os notáis enfermos, con fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor de garganta, diarrea o vómitos, malestar, ausencia de gusto o de olfato, avisándoos por teléfono en el primero o segundo día. Actualmente tenemos tres suficientes para detectar de forma rápida los casos nuevos. Ya explicaban a los lodosanos que el brote de COVID que se está dando en la localidad está dificultando el trabajo habitual del Centro de Salud, por eso les recuerdan esto. Si tenéis una cita pendiente para estos días, es posible que os llamemos para retrasarla. Os diremos la nueva fecha al avisaros para cambiarla. Si tenéis pensado llamarnos para alguna consulta, pensad si es imprescindible hacerla ahora o si puedes esperar unas semanas. Si no os cogemos el teléfono en el momento, tened paciencia e intentadlo más tarde. Las líneas de teléfono se colapsarán estos días con facilidad. Veíamos cómo siguen aumentando los casos en varios de nuestros municipios. El lado positivo lo pone milagro. La localidad sigue confinada perimetralmente hasta el próximo 15 de abril, tras la prórroga aprobada por el Ejecutivo Foral la semana pasada. Pero en las últimas horas, en la jornada de ayer, no se detectaron casos nuevos. La misma situación, sin casos nuevos, en la última jornada la encontramos en Falces, en Marcilla y también en Vendavia. Por otro lado, sigue el proceso de vacunación en Navarra, que desde hoy incorpora a las personas consideradas de muy alto riesgo de sufrir enfermedades graves por el coronavirus, entre los que se encuentran los pacientes en hemodiálisis, los tratamientos oncológicos, trasplantados, además de personas con síndrome de Down, un grupo del que forman parte unas 5.000 personas en Navarra. La consejera de Salud del Ejecutivo Foral, Santos Indurain, aseguraba que unas 100.000 personas han recibido ya al menos una de las dosis de la vacuna y está convencida de que va a crecer el volumen de vacunas que llega a la comunidad foral. Por eso apuntaba a esto. Que podemos llegar a finales de junio en Navarra con los principales grupos de población más vulnerables protegidos a la COVID-19 de una manera total o parcial. Navarra tiene una estrategia que se recompondrá y reajustará las veces que haga falta y que nos debe llevar a lograr que a finales de junio cerca del 40% de la población vacunable, que son 552.935 personas de 16 o más años de la comunidad foral, tenga una o dos dosis administradas. Además, el próximo viernes, el día 16 de abril, comenzará la vacunación general de la población en varias de nuestras localidades. Es el caso de los vecinos de Milagro o de Villafranca, también los de Arguedas, Baltierra y Cadreita. Ese día, el 16 de abril, se citará a las personas de entre 65 y 79 años que van a recibir la primera dosis de la vacuna de Pfizer. La vacunación se va a llevar a cabo, en este caso, en el Polideportivo de Baltierra, a partir de las 9 de la mañana, mejor dicho, y las personas serán citadas para acudir a una hora concreta. El Polideportivo está ubicado junto al Centro de Salud de Baltierra y dispone de un amplio parking. No deja de sorprender que, a pesar de la situación sanitaria que estamos viviendo y del elevado número de contagios que cada día les estamos contando, sigamos hablando también de situaciones como la vivida este fin de semana en Peralta. Según ha explicado la Policía Foral, en un patrullaje preventivo, los agentes observaron en la vía pública a dos hombres que iban ebrios, sin mascarilla y que, además, llevaban varias litronas de cerveza. Cuando los agentes les identificaron, los dos hombres explicaron que estaban celebrando una fiesta en su casa. De esta forma, y puesto que no está permitido hacer reuniones en domicilios privados, la Policía Foral realizó un control del inmueble donde se encontraban 18 personas pertenecientes a siete núcleos familiares diferentes. Cinco de ellos, además, habían viajado desde Madrid, por lo que se había ensaltado también el confinamiento perimetral de la comunidad foral. En total, los agentes interpusieron 20 denuncias, 11 por asistir a una fiesta incumpliendo las medidas actuales, como decimos, en viviendas privadas, en lugares privados, no se puede reunir más que el núcleo de convivencia. Otras cinco denuncias por movilidad ilegal, dos por organizar la fiesta y otras dos por no llevar mascarilla en vía pública. Además, se procedió al desalojo del domicilio. En milagro, en los controles de movilidad que se llevan a cabo con motivo del confinamiento perimetral, los agentes de la Policía Foral inmovilizaron un vehículo cuyo conductor, que trabajaba como repartidor, había dado positivo en un control de consumo de drogas. Y al margen del coronavirus, la Policía Foral detuvo este fin de semana en Villafranca a una persona sobre la que pesaba una requisitoria de búsqueda, detención y personación emitida por un juzgado navarro. También han detenido a una persona en Tafalla por un delito de hurto. Cambiamos de tema. En Mendavia todavía está abierto el plazo para que las asociaciones o los vecinos, de forma particular, presenten sus propuestas a los presupuestos participativos de este año. Se pueden presentar hasta el 30 de abril. La partida reservada en las cuentas de este año para los presupuestos participativos asciende a 15.000 euros. Según las bases de esta iniciativa, la ejecución de los proyectos ganadores se deberá hacer antes de que acabe este ejercicio. No podrán presentar proyecto las asociaciones o personas que hayan realizado proyectos participativos en los dos ejercicios anteriores por un importe superior a los 9.000 euros. Además, el proyecto debe tener ubicación en un espacio municipal y no se considerará proyecto participativo la adquisición de material para realizar la actividad ordinaria de un colectivo o una asociación. Una vez que se haga la presentación de los proyectos, se podrá proceder a la votación en la que participarán personas, vecinos de la localidad, mayores de 16 años. Sin irnos de Mendavia, ya está abierto el plazo del certamen literario y de fotografía de esta localidad. Dos certámenes que ya son clásicos, sobre todo teniendo en cuenta la elevada participación tanto de vecinos de Mendavia como de otros puntos del país. Como novedad en el certamen literario, este año habrá un premio juvenil que estará dotado con 100 euros. Cada autor podrá presentar un máximo de dos obras de tema libre. Los trabajos se podrán presentar hasta el día 2 de julio y deberán tener como mínimo una extensión de cuatro folios y como máximo de 10. Además de ese premio de nueva creación del que les hablábamos, habrá otros cuatro galardones. El ganador recibirá 600 euros, 400 euros serán para el segundo premio y el premio local al mejor texto de un vecino de Mendavia estará dotado con 150 euros. En el caso del certamen de fotografía, las imágenes deberán hacer referencia a Mendavia y podrán ser tanto en color como en blanco y negro. Cada participante podrá presentar un máximo de tres obras que deberán ser inéditas y originales. Habrá un premio de 450 euros para el ganador, un segundo premio dotado con 300 euros y un tercero que recibirá 200 euros. Además habrá un premio para la mejor fotografía realizada por un vecino de la localidad, un galardón dotado con 150 euros y también habrá un premio infantil que asciende a 80 euros. Las fotografías se podrán presentar hasta el 13 de octubre. En Villafranca el Consistorio ha convocado un concurso oposición para cubrir la plaza de responsable de obras del Ayuntamiento de la localidad. Ya está abierto el plazo para presentar las solicitudes que deberán hacerse en el Registro General del Ayuntamiento de Villafranca. Y no nos vamos de este municipio porque el sábado se va a presentar a los medios de comunicación la restauración del retablo de la Virgen del Rosario. El acto oficial tendrá lugar, como decimos, este sábado a las 5 y media de la tarde, mientras que el domingo también en horario de tarde y en turnos de media hora se presentará a los vecinos en general con una breve explicación del trabajo que se ha llevado a cabo. Les contamos además que hoy ha comenzado la campaña de la Renta y Patrimonio 2020 que se extenderá hasta el 23 de junio, aunque empieza con algunos problemas en la web en la que desde hoy se debían poder consultar las propuestas elaboradas por la Hacienda Foral de Navarra. También hoy se inicia el plazo para la presentación de declaraciones por Internet y desde el día 19 se podrán hacer declaraciones vía presencial para lo que es necesario pedir cita previa desde el día 15. Además, desde el día 12, como decimos desde hoy, se pone en marcha el servicio de atención telefónica para la campaña a través del que, al igual que en la web, se podrán realizar trámites como la consulta de datos fiscales o de las declaraciones presentadas o de la solicitud del PIN. La consejera de Economía y Hacienda, Alma Saiz, da más detalles. Hacienda Foral ha elaborado 207.828 propuestas de declaración y desde ya se ha comenzado a enviar unas 150.000 cartas a contribuyentes informando de que se les ha realizado esa propuesta y detallando las instrucciones para la campaña de este año. Asimismo, el próximo día 16 de abril se va a proceder a la devolución de 87,2 millones de euros correspondientes a las propuestas cuyo resultado sea a devolver. El Festival de Teatro de Olite ha abierto hoy el plazo de inscripción para que las compañías teatrales navarras presenten propuestas para las convocatorias del ciclo de poética teatral y de la residencia laboratorio de su próxima edición que tendrá lugar entre el 16 de julio y el 1 de agosto de este año. Como principal novedad, las representaciones del ciclo de poética teatral también van a llegar al Palacio de Espeleta, en Beire. Las inscripciones se pueden realizar hasta el 30 de abril. El Festival de Teatro de Olite programará para este año una nueva edición de poética teatral. Se propone un viaje a la dramaturgia contemporánea española. Las representaciones correrán a cargo únicamente de compañías navarras profesionales. Cada grupo seleccionado representará tres funciones que se llevarán a cabo durante el festival en el Centro Cultural de Tafalla, en la Casa de Cultura de Olite y, como decíamos, en el patio del Palacio de Espeleta, en Beire. Recibirán 3.000 euros. Las obras presentadas deberán ser de autores españoles contemporáneos. Tendrán que estar publicadas entre 1975 y 2020 y da igual que se hayan estrenado o no todavía. Pueden dirigirse a todo tipo de público y deberán indicar a qué tipo de público se dirigen. Por otro lado, el Festival de Teatro vuelve a convocar una residencia laboratorio con una propuesta de investigación en cualquier ámbito de creación artística en artes escénicas, sobre todo en el teatro. En tercera división, este fin de semana, se ha disputado el primer partido de la segunda fase. El Ribérega cayó 2-1-2 contra la Peña Azagresa. En primera autonómica, también derrota de la Azcoyen contra el Oberena, que perdió por 1-2. El partido de la Lesbes contra el Muscaria se suspendió, como decíamos, por coronavirus. En regional preferente, también se suspendió el partido entre el Odosa y Cadreita por el cierre perimetral de esta última localidad. Y el Funes cayó en Beriain por 3-0. En primera regional, en el grupo segundo, Urbasa-Falcesino, con derrota también de los de Falces por 3-1. Y en el grupo primero, también comienzo de la segunda vuelta, el partido entre la Peña Sport y el Milagres se suspendía también por coronavirus. Imanol Arizmendi del Lagun Onac se hacía ayer con la victoria en la primera edición del Memorial Eduardo Escobar, que se celebró en Carcastillo. Una prueba complicada por el recorrido, pero sobre todo por la climatología. La lluvia y el viento no cesaron en toda la mañana. El ciclista cruzó la meta en solitario después de que se escapara en el último puerto del resto de escapados, un grupo compuesto por 11 corredores. La prueba, que se celebraba en memoria del joven Eduardo Escobar, aficionado al ciclismo, vecino de Carcastillo y fallecido en 2019, contó con la participación de numerosos ciclistas de todo el panorama regional, pero además con el resfaldo de Miguel Induráin, que fue el encargado, además, de entregar los premios. Abrimos página cultural en Villafranca desde esta tarde y hasta el 30 de abril en la Casa de Cultura se puede ver una muestra de ilustraciones y retratos de Carlos Muñoz Catalán, de la que además podrán ver un reportaje la próxima semana aquí en 30 Televisión. Este fin de semana, en FALCES, también habrá actividades en el Centro Cívico Pedro Iturralde a partir de las 7 de la tarde con la proyección de la película Islandia, el refugio perfecto. La entrada costará 3 euros y ya se pueden conseguir. Y en Peralta, este miércoles, como decíamos, con motivo de la celebración del Día de la República, también habrá una charla, 1936, en Navarra, el fin de la esperanza republicana. Será, como decimos, este miércoles a las 6 y media en la Casa de Cultura. Así llegamos al final de este repaso por la actualidad. Pueden seguir disfrutando ahora del resto de programación de 30 Televisión. Les dejamos con el concierto que la Villafranquesa ofrecía hace unos días en la localidad con motivo de la Semana Santa. Gracias y hasta mañana. Adiós.